Hola mis amigos como están todos ustedes el miércoles pasado hubo un apagón prácticamente en media capital dominicana desde las 4 de la tarde salió del sistema la subestación que está en la rómulo betancur casi esquina de pillón en el área de bellavista pero eso se llevó la energía de todos esos barrios desde la luperón a la caona hasta la kenny hasta allá a la chucha y la rincon qué pasó de acuerdo a lo que se me informó hace mucho que no se le da mantenimiento a esas subestaciones la capital y el gran santo domingo tienen 57 subestaciones en el país entero hay cerca de 357 que deben hacer las edes de contratar compañías que tienen unos drones con una cámara fototáctica que determinan exactamente dónde están las fallas hasta cuando chispea se ve que a simple vista ningún ser humano lo ve no es lo mismo poner de que a tres brigadas obligadas a chequear cada subestación o sacada del servicio con eso no hay que sacarla del servicio se dice exactamente lo que es y eso se resuelve si hay que apretar un tornillo si hay que cambiar un cable se hace rápidamente aquí también hay tres o cuatro subestaciones móviles entre 60 y 90 kva vuelvo y digo ese transformador de alta potencia de 1200 kva si se daña imagínense ustedes que hay que fabricarlo porque no hay en el mercado habría que comprarlo usado en algún país y cuesta cerca de un millón quinientos mil dólares entonces lo mejor que puedan ser las edes es contratar esas compañías que tienen esos drones que le van a decir exactamente dónde está la falla eso no puede volverse a repetir porque es grave sumamente grave para la salud de la gente para la economía y para todo así es que vamos a ver si le dan mantenimiento a todas las subestaciones a las 357 que están en el país y evitamos que pueda colapsar en un momento la energía en algún sector de la república dominicana nos vemos en la próxima y